Bueno, aquí sigo, el frontal se me queja, no sé si os fijáis que hace tres destellos de vez en cuando, eso es que la batería la tengo a tomar por culo, como se suele decir, la tengo, mirad, la veis en rojo, y, pero bueno, no me preocupa porque es carretera conocida, y nada, bueno, pues ya lo veis, aquí, oscura, pero bueno, súper divertido, la lesión se me ha olvidado un poquito, la primera mitad sí que la notaba todavía un poco, la última sesión de entrenamiento también la notaba, aunque parece que cada vez la noto un poquito menos, en aquel músculo que es una especie de adductor, y nada, otra vez se me está quejando el frontal, pero bueno, yo ya le he hecho las pruebas, está con recargables, y el tío aguanta la hostia, o sea, se te queja, pero bueno, llega un momento que se apaga entero, pero lo puedes volver a poner y vuelve a funcionar, se desconecta, pues venga, venga, adelante, hasta otra.